¡Sal de aquí! ¡Esta no es tu familia! ¡Venga chicos! ¿Por qué están molestando al pequeñín? ¡Él es el que nos está molestando a nosotros! ¡Quiere echarse un arrancón! Pero por favor, para mí parece más una licuadora que un auto. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Además, ¿qué oportunidad tiene de competir contra autos que producen más de mil caballos de fuerza? ¡Venga muchachos! ¡Nunca juzguen por las apariencias! ¡Tal vez sea un auto pequeño pero muy potente! ¿Acaso ya le preguntaron? La neta no, pero a ver, yo produzco más de 10 mil caballos de fuerza. ¿Y tú pequeñín? ¡Oles! Pues yo tengo un caballo de fuerza. ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Dijiste un caballo de fuerza? ¿Uno? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja.